La farmacéutica Pfizer, conocida por suministrar los biológicos para la inmunización contra el COVID-19, toma la decisión de cambiar el nombre de la vacuna por uno más comercial que se diferenciara del nombre del laboratorio, en este caso sería Comirnaty, como se va a identificar la molécula contra la grave enfermedad. La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, explicó que no se trata de un nuevo biológico contra el coronavirus. Pfizer, el laboratorio, le ha puesto un nombre a su vacuna, sigue siendo la misma vacuna producida por Pfizer, pero le han puesto un nombre comercial, ni es diferente, ni es un nuevo invento, simplemente es el nombre que se le ha puesto a la vacuna de Pfizer, que es el laboratorio, esa vacuna sigue siendo producida por Pfizer, solo que se le puso un nombre porque debe diferenciarse del laboratorio. La secretaria de Salud manifestó que hay suficientes vacunas disponibles para continuar con el proceso de inmunización, por lo tanto reiteró el llamado a la población a no bajar la guardia frente a la reducción de casos positivos en todo el territorio vallecaucano. Estamos trabajando duro porque tenemos suficientes vacunas y necesitamos subir la segunda dosis por encima del 60%, estamos haciendo el esfuerzo de completar esquemas, tenemos la vacunación de primera dosis ya llegando al 80%, pero la segunda dosis está quedada y necesitamos que todas las personas se pongan la segunda dosis. Importante resaltar que la vacunación con el biológico Comirnaty de la farmacéutica Pfizer se encuentra disponible para mujeres embarazadas, población entre los 2 y 17 años y para completar segunda dosis de inmunización.